Para que ganemos tiempo ya tenemos prevenida a Mara, que ha sido valiosísimo, o sea, porque es una, evidentemente siempre he visto en ella una mujer de sentimiento, de sensibilidad social. A Mara es de las que justifica su existencia, hay mucha gente respirando de gratis, esa es la verdad, pero justificar la existencia es uno abrazar causas nobles, echarse vainas por una causa, sin temor. Yo creo que eso es lo que justifica la existencia de un ser humano, mírenla ahí, protestando. Eso viene en brevito y vamos a tener también al policía dominicano en la ciudad de Nueva York, que ha estado, ya los tenemos ambos prevenidos. Vamos a ver esto de Teodoro Escaño, mírenlo ahí, orgullo de la República Dominicana. Déjame, antes de, sargento, sargento, ¿está por ahí? Dígame. No se me vaya, yo sé que esto es complicado, pero vamos con usted, adelante Iván, era para avisarle que no se me fuera. Ya vamos con usted, este formato es complicado, por eso nos meten vaina a veces. Quiero que vean esto de Teodoro Escaño, no es que él está sentado como en el inodoro, y no es que está haciendo como una simbiosis de que esa puede ser la silla presidencial, y no es que él quiera con un papel como decimos, vean esto mejor lo que Teodoro quiere decirnos. Me siento en este lugar a veces, simplemente a pensar, no sé qué magia tiene este trono, quizás porque es un sitio en la casa donde nadie puede entrar sin avisar, donde puedo ser yo mismo y sé que nadie me está mirando. Solo espero que no me pase como a San Agustín, que estaba orando en el baño, y llegue el diablo y se burla diciendo, que falta de respeto a Dios orar en este lugar. Pero el santo le respondió, despreocúpate que lo que va para arriba es para Dios, y lo que va para abajo es para ti. Es que no es el lugar que da valor a las cosas, sino el sentido con el que lo hacemos. Así que, no se escandalice por verme sentado aquí, que no es el traje que hace al monje, y mucho menos el lugar donde está sentado. Que lo sepan todos los que quieren ser presidentes. Esta es tu telerealidad. Muy buena esa por Teodoro, hermano. Muy buena. Definitivamente un genio. Teodoro nos prepara eso. Es una de las adquisiciones que tuvimos en la cuarentena, diariamente, diariamente un reportaje, con esas características, diario. Lo escribe, lo produce, lo post-produce. Ese es Teodoro Escaño. Bueno, vámonos con... Dos personas que se han crecido, dos personas que se han crecido, que no son de los talentos que están aquí viando. Andri y Teodoro. Y Teodoro. Le dan una profundidad al programa, que se llama Andri Santana y Teodoro Escaño, orgullo de la telerealidad.